Quiero hacerle la cordial invitación a todas las personas que nos visitan dentro del Parque de la Juventud y la familia acá en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados a una campaña que hemos iniciado en el mes de noviembre y estamos ahorita en diciembre. Creamos cultura, fomentamos valores. ¿A qué se refiere? A que por favor tratemos de depositar todos los desperdicios que nosotros utilizamos, botarlos en el tacho de la basura correspondiente. Si venimos con nuestra mascota también, si no traemos una fundita, por favor pedirle a las personas que elaboramos dentro del parque con toda la confianza pedir una bolsita para que pueda recoger el desperdicio de su mascota porque la mascota es responsabilidad de cada dueño. También queríamos hacerle la cordial invitación para que nos visiten en las redes sociales que estamos como Juntos Parque que nos ayuden a compartir, que nos ayuden con dándole like y para que ver todo lo que se está realizando dentro del parque es bueno para nosotros, para la ciudadanía en general. No solamente tenemos que encargarnos de limpiar, de mantener limpio el parque, sino también cualquier lugar que nosotros visitemos, la calle, cualquier ciudad, cualquier parque de diferentes lugares. Hemos tenido una tarde muy dinámica, muy amena de integración familiar donde hemos hecho que participen los padres, madres y los niños. Pues han salido muy a gusto, muy satisfechos porque nunca se había dado aquí en el Parque de la Juventud. Y hacerles saber que estamos con una campaña. Creamos cultura, fomentamos valores. Eso se trata de que nos ayude la ciudadanía a poner la basura en su lugar. Lo que son los tachitos, a enseñar a los niños a poner la basura donde debe de ser. Para que nosotros que tenemos que hacer la limpieza, no tengamos tanto trabajo que tenemos el parque. Siempre tenemos que estarlo limpiando, dejándolo al día para que vengan todos los turistas a visitarnos. Entonces, les pedimos a toda la ciudadanía, a todo Santo Domingo. Este parque no es de nosotros, este parque es de todo Santo Domingo, de toda la provincia. Entonces, con ustedes vamos a seguir adelante y sabemos que a esta campaña le vamos a pegar duro. Vamos a estar haciendo todo lo posible para que el parque y la ciudadanía, no solamente el parque, no sería toda la ciudad, mantenerla limpia. La basurita que nosotros hacemos, cogerla, llevarla en el bolsillito o buscar un tacho. Entonces, la ciudad se va a ver bonita y por ende el Parque de la Juventud. Ayúdenos, le pedimos su colaboración, su ayuda para mantener el parque limpio y nosotros haremos nuestra parte. Trataremos de mantenerlo más limpio con la ayuda de ustedes, nosotros lo limpiremos más. Será menos trabajo para nosotros. Por favor, visita el parque y meternos siempre limpios. Pon la basura en su lugar. ¡Gracias!